El proyecto lo que busca es tratar de reivindicar la cultura como parte de la ciudadanía, como parte intrínseca del ser humano que habita la ciudad, que camina por la calle, que quiere vivir el espacio público y todo ello de una manera amigable y cercana, que la ciudad no sea como algo hostil, sino que sea un espacio que te apetece disfrutar en tu día a día. De manera colaborativa pueden transformar su ciudad y se pueden creer que verdaderamente el ciudadano, si se junta con otras personas, se colectiviza, tiene una gran capacidad de acción. Entonces cuando vean esos resultados van a ver que efectivamente ellos pueden ser parte transformadora de su propia ciudad. Nosotros estamos llevando a cabo un proyecto que se llama Museo a Cielo Abierto para promover los barrios vivos, la identidad en los barrios del Centro Histórico y estamos trabajando específicamente con la comunidad Santa Lucía. Estamos proponiendo, bueno, junto a ellos hemos tenido talleres participativos, así que esperamos generar un producto audiovisual para que ellas y ellos puedan contar su historia y puedan contar las necesidades que tienen ya que están en riesgo ambiental por la quebrada de la mascota. El proyecto que estamos desarrollando con mi equipo o con el equipo que tenemos en Experimenta es un prototipado de un basurero inteligente que va a poder ayudar a la población de la Plaza Morazán a hacerles más fácil el reciclaje. Soy promotora del proyecto Va Querer, básicamente un proyecto principalmente se basa en darle y aportar un espacio a las principalmente vendedoras del Centro Histórico para que tengan contacto con las artes y así para que estén ellas inmersas en la cultura. Nuestro proyecto se llama La Historia de Nuestra Ciudad Perdida, es acerca del funeral de Monseñor Romero y lo que intentamos hacer es unir la tecnología con los diferentes relatos de las personas y queremos hacer un recorrido en donde uno pueda escuchar las historias de esas personas en el lugar exacto en el que ellas lo vivieron.